La nueva tienda de Zara abre sus puertas ante la expectación de los valles soletanos. Con 3.000 metros cuadrados se convierte en el tercer establecimiento más grande de la firma española. Pero, ¿cuál será la opinión de los valles soletanos que han acudido a la inauguración? ¿Qué opinas de la nueva puesta de Zara abriendo el tercer Zara más grande de Valladolid aquí? Espectacular, totalmente espectacular. Nos hemos quedado, yo que llevo 42 años aquí trabajando, estoy emocionada. Porque es una cosa que ahora no lo voy a estar, pero reconozco que es que he pasado muchas reformas, he pasado muchas cosas. Pero esta tienda ha sido, o es, lo mejor. ¿Diría entonces que le gusta el nuevo concepto de la marca que refleja en este establecimiento? Totalmente, totalmente que sí. Sí, sí, yo ya te digo que he vivido toda la vida de ello y no puedo hablar mal, pero es que esto merece un reconocimiento bastante amplio y bastante bueno. ¿Qué opina de este nuevo establecimiento de Zara en Valladolid? Bueno, yo estoy encantada porque soy una forofa de Zara y tener tantas plantas. Y me acabo de entrar ahora mismo, mi primera impresión ha sido muy espaciosa. Y me encanta, o sea, ahora voy a disfrutarla y a ver, además me parece un buen impulso para el centro de Valladolid, que le hacía falta, porque parece que los centros comerciales de las periferias, pues se lo llevan todo, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta. ¿Vendrá por tanto más veces a hacer sus compras a este establecimiento? Sí, 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 paso mucho por el centro y ahora que aprovechando la oportunidad, pues sí, pasaré por aquí bastante a menudo. ¿Qué opina de Zara? Pues que es muy chulo porque es muy grande y que hay mucha variedad de ropa. ¿Os alegráis de que hayan abierto aquí en Valladolid? Sí. ¿Por tanto vendréis más veces a mirar ropa? Sí, muchas veces. ¿Os gusta Zara, entiendo, la ropa de Zara? Bastante. ¿Sobre este nuevo establecimiento de Zara? Acabo de entrar en este momento, no he visto nada, pero bueno, la perspectiva que veo es muy agradable. ¿Su primera impresión entonces ha sido buena? Sí, perfecta, de momento, pero es que acabo de subir ahora mismo, me acaban de pillar sin haber podido ver nada. ¿Por tanto se quedará un ratillo echando un vistazo a ver si encuentra algo? Porque estoy mirando ropa, que me voy de viaje y necesito ropa. ¿Este nuevo Zara en Valladolid? Pues hombre, que está fenomenal y por lo menos está todo conjuntado y está muy bien. ¿Por tanto considera que es fácil el buscar la ropa? Por lo que acabo de ver, sí, acabo de entrar y la verdad es que está fenomenal, muy bien colocado y la verdad es que se ve estupendamente. Vale, gracias.